Muy buenas Cazalagro, Cazastrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otros jueguecitos de DGames, que muchísimas gracias por facilitarme un código y es un juego relativamente fácil, bueno relativamente como todos los de DGames, básicamente. Estamos con un platino que es Cross Buy y Cross Save, por lo tanto nos va a saltar automáticamente el platino, si lo hacemos primero en Play 4 nos va a saltar automáticamente en Play 5 y lo único que tenemos que hacer es, voy a poneros el primer nivel, no voy a hacer mucho spoiler, y lo único que tenemos que hacer es, un rosco va moviéndose de un lado para otro automáticamente, tenemos que ir dando la X para saltar de una bandeja a otra, pero cuidado porque no podemos caer, los trofeos son hiper sencillos, caernos X veces, morir X veces, subir arriba, no tiene mayor dificultad, no vais a tener ningún tipo de problema. Así que nada, simplemente quería deciros que ha salido este jueguecito, que bueno, que está bastante interesante para aquellos que estéis buscando cazar platinillos, trofeos y demás, y espero que os haya gustado, nos vemos en los próximos vídeos, muchísimas gracias a todos, adiós. Gracias por ver el video.